Bien, a esta hora, 8, 11 minutos de la noche, nos vamos al Palacio de Miraflores con importantes declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el puesto de comando presidencial para la atención y prevención del COVID-19 que se mantiene en sesión permanente. A esta hora vamos a escuchar al Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas noches a todo nuestro pueblo de Venezuela, a sus mujeres, hombres de bien, a nuestras niñas y nuestros niños. Queremos desde este puesto de comando de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate del Coronavirus, dirigirnos al país para compartir con ustedes algunas muy importantes informaciones que se han venido generando desde el mismo momento en que nuestro presidente Nicolás Maduro, en dos oportunidades, se ha dirigido al país para ponerse al frente en la lucha para combatir esta pandemia global que en estos momentos agrede y asola a la humanidad entera. Para ponerse al frente y proteger a nuestro pueblo. Para ponerse al frente y dar la batalla, una batalla ardua, pero con la participación y el concurso de todas y todos, pues Venezuela logrará derrotar al flagelo del coronavirus que ahora afecta a todo el planeta entero. Y esa es la palabra clave. La participación, la colaboración, la solidaridad entre todas y todos para salir adelante en este combate. Y de manera muy importante, la disciplina, el acatamiento de todas las medidas y normas que se han venido impartiendo para que podamos de manera efectiva lograr derrotar a este virus que está afectando a todas y a todos. En el día de hoy, en el marco de las maniobras militares escudo bolivariano, pues un contingente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañada con las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de la Comisión Presidencial para el Combate al Coronavirus, se dirigió a todas las instituciones de salud que están ya prevenidas, previstas, dispuestas para atender cualquier contingencia que en este sentido se presente. De manera tal que fueron visitados los 46 hospitales sentinelas para corroborar que estén en plenitud de condiciones para atender eventuales casos que se presenten en esos hospitales sentinelas o que sean referidos por las autoridades sanitarias. El presidente Nicolás Maduro decidió también y ya se dispusieron de las 4.800 camas que se encuentran en 572 CDI distribuidos en todo el territorio nacional. Esto es muy importante porque a las camas hospitalarias que ya se encuentran en los 46 hospitales sentinelas, a las camas hospitalarias que ya están previstas en todos los hospitales del país, a la coordinación que se está haciendo con la Asociación de Clínicas Privadas, se suma esta muy importante dotación de 4.800 camas en 572 CDI con sus equipos médicos correspondientes, con el personal médico, con las enfermeras para atender cualquier contingencia. Ayer, nuestro presidente Maduro impartió una serie de medidas que debían ser acatadas por la población y debemos decir que la gran mayoría de ellas fueron no solamente atendidas, sino también compartidas de manera entusiasta por las grandes mayorías. Por ejemplo, la disposición obligatoria del uso de mascarillas y tapabocas para acceder al sistema metro o a los ferrocarriles del país fue cumplida de manera casi absoluta en un 100% de las usuarias y usuarios del sistema metro. No solamente nuestro pueblo atendió el llamado de utilizar tapabocas, incluso tapabocas y mascarillas artesanales o hechas en los propios hogares, sino que también el Ministerio del Poder Popular para el Transporte ha dispuesto un sistema de desinfección en las madrugadas y en las noches de todos los vagones del metro de Caracas y del sistema metro y de los ferrocarriles también. En su gran mayoría la gente ha acatado todas las medidas que se han tomado porque es el único o la principal arma que tenemos para combatir el coronavirus. La principal arma es quédese en su casa. La principal arma es la cuarentena social, colectiva, particular, familiar, pero es la más importante. Es realmente el mecanismo que nos va a permitir derrotar en un lapso de tiempo ya establecido el flagelo del coronavirus. Así que quédese en su casa. Ayúdenos a ayudarlo. Ayúdenos a protegerlo. Hoy, por ejemplo, queremos mostrar también un ejemplo negativo. Hoy, en la mañana, nos topamos con imágenes como esta que queremos mostrar, que es la imagen correspondiente al mercado de Chacao, la mañana de hoy, sábado 14 de marzo. Fíjense cómo hay una muy poca cantidad de personas utilizando el correspondiente tapabocas, la correspondiente mascarilla, hay una aglomeración de personas allí haciendo compras de alimentos, pero sin atender las medidas de resguardo que ya fueron informadas por el presidente Maduro el día de ayer y el día jueves. Esto que está pasando, esto que pasó hoy en la mañana en el mercado de Chacao, es como si usted estuviera frente a un incendio y se lanzara de frente hacia las llamas. Porque las probabilidades de que usted pueda entrar en la estadística de portar el virus o de ser infectado por el virus, pues se incrementan en el momento en que se participa en una aglomeración de personas, en espacios cerrados como ese que le estamos mostrando en este momento. Si usted quiere ayudar a su hija, si usted quiere evitar, impedir que su hija, que su hijo, que su nieta, que su nieto, sea infectado por el coronavirus, quédese en su casa. Si usted quiere cuidar a su familia, quiere cuidar a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, a sus abuelos, si se quiere cuidar a usted mismo o a usted misma, quédese en su casa. Es el tratamiento principal, fundamental y además es un tratamiento exitoso que garantiza la victoria en el combate contra esta pandemia. En consecuencia, el día de mañana, nuestro presidente Nicolás Maduro va a anunciar al país una serie de medidas de cuarentenas selectivas regionales colectivas, donde, como ya lo venía asomando la Comisión Presidencial y el mismo presidente Maduro, pues vamos a profundizar en las medidas que garanticen que las personas estén en su casa, que no haya necesidad de que salgan a la calle a menos que sea estrictamente necesario y bajo las excepciones que estarán contenidas, por supuesto, en la normativa. Entonces, mañana será anunciado a todo el país, por parte del presidente Maduro, estas medidas de cuarentenas colectivas por regiones, de manera de que podamos proteger aún más al pueblo de Venezuela contra este flagelo. También hemos notado que, luego de suspendidos de manera parcial, por un tiempo determinado, los vuelos provenientes de Europa, hemos notado que algunos viajeros que provienen de algunos de estos países que tienen en este momento un pico muy importante de presentación de casos de infección por coronavirus, pues están haciendo escalas, están triangulando hacia otras regiones y desde allí viajan hacia Venezuela. Por eso ha decidido la Comisión, consultado previamente al presidente Nicolás Maduro, suspender por 30 días los vuelos procedentes de República Dominicana y de Panamá hacia Venezuela. Esa prohibición se hace vigente a partir de esta misma noche para que de esa manera podamos proteger aún más a todo nuestro pueblo. Es muy importante también que se sepa que estamos en control permanente y en evaluación permanente de todas las personas que han sido oscitadas, porque provienen de algunos de los países con una alta prevalencia de casos, como es el caso de España, como es el caso de Italia, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso de Colombia, o aquellas personas que han presentado algunos de los síntomas de infección por coronavirus que a los que se les ha hecho el despistaje correspondiente. El día de hoy se hicieron más de 30 pruebas de detección de coronavirus en personas o que provenían de algunas de estas zonas de alta prevalencia o que presentaban algún tipo de síntomas y hemos de informar de manera responsable que 8 de esos más de 30 casos que fueron evaluados el día de hoy pues dieron positivos para infección por coronavirus. De esas 8 personas, 6 son hombres, 2 son mujeres, 3 provienen de España, son viajeros que adquirieron la infección en España, 2 adquirieron la infección en Estados Unidos y viajaron hacia Venezuela, uno adquirió la infección en la hermana República de Colombia, en Cúcuta, y se dirigió hacia Venezuela y tenemos el caso de dos compatriotas venezolanos que fueron infectados por algunos de estas personas que recibieron la infección por el virus en estos países. Uno proviene del estado Apure y otro proviene del estado Cogedes. Entonces son 8 personas, 6 hombres, 2 mujeres, 3 provienen de España, 2 provienen de Estados Unidos, 1 proviene de Colombia y 2 son nacionales que a su vez resultaron infectados secundariamente al contacto con personas que habían viajado a esta zona de alta prevalencia. Cuatro de estos compatriotas que en este momento ya están siendo atendidos por el sistema de control, prevención y atención de personas con infección con coronavirus. La primera medida, por supuesto, el aislamiento social, el aislamiento familiar, las medidas generales para este tipo de infección, la utilización de medicamentos febrífugos, la utilización del consumo de abundante líquido y el reposo de estas personas, pero de manera muy importante, son sometidos a cuarentena, así como han sido sometidos a cuarentena, en la mañana de hoy se dio una reunión de la coordinadora de la comisión, la vicepresidenta Adelsi Rodríguez, con el sistema de Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas nos dio una serie de recomendaciones. Una de esas recomendaciones es que se sometiera a cuarentena absoluta a todas las personas que hayan viajado desde España, desde Italia, desde Francia, desde Estados Unidos hacia Venezuela, en las fechas que ya habían sido establecidas como la ventana de posible contagio en esos países, y en consecuencia, estas personas, por recomendación del sistema de Naciones Unidas, ya están recibiendo en este momento cuarentena selectiva, cuarentena familiar o cuarentena en centros hospitalarios. Para señalar de manera geográfica en dónde viven estas personas, cuatro son del estado Miranda, todos ellos viajeros, uno del estado Aragua, como ya había dicho, uno del estado Apure, uno del estado Cogedes, y una persona española que es tripulante de cabina de una línea aérea proveniente de España. En este momento nos encontramos en reunión permanente, en comunicación permanente con el presidente Nicolás Maduro. Nos mantenemos durante las 24 horas del día haciendo pruebas diagnósticas a aquellas personas de las que se tenga sospecha que haya sido infectada por el coronavirus. Por favor, atiendan las medidas generales, lavarse de manera frecuente y por tiempo de aproximadamente un minuto, las manos y la cara. Tratar de evitar el contacto físico, el saludo, el estrechón de manos, que tanto nos es común a los venezolanos, el beso de saludo, el beso de despedida, tratar de evitarlo, pero de manera trascendental, muy importante, para que usted pueda protegerse de manera real de una infección post-coronavirus, quédese en su casa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Eran las palabras del vicepresidente sectoral para la comunicación, cultura y turismo Jorge Rodríguez, quien daba cuenta de la agenda de trabajo desplegada por el presidente Nicolás Maduro para la protección del pueblo venezolano frente al COVID-19. Esta información será ampliada en nuevas emisiones de la noticia. Por ahora devolvemos el paso al estudio. Adelante. Gracias.